Metro, el diario más grande de Managua. El año pasado en los juzgados de Nicaragua se tramitaron 142.885 casos, unos 20.000 más que en el 2015, dijo este miércoles la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albalus Ramos, en la presentación de la Memoria Anual 2016. En el año 2016 se reafirmó la tendencia hacia la erradicación de la mora judicial. El año pasado ingresaron 142.885 causas en todos los juzgados del país, casi 20.000 causas más que en el 2015, y se resolvieron 168.046, lo que nos arroja casi 30.000 causas resueltas más que en el 2015, dijo Ramos. Asimismo, la Memoria Anual de la Corte Suprema de Justicia destaca que los casos en materia penal presentaron un crecimiento del 46.7%, en resolución al 2016. Metro, el diario más grande de Managua.